Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Zamarroña y me conocéis del primer bloque del módulo 2 de Dirección Estratégica de Proyectos 2. Vamos a ir ya con este bloque segundo, especialmente relevante e interesante, lo que es el órgano de gobierno estratégico de proyectos fundamental. Un órgano de gobierno que no es que haya surgido ahora como novedad, ya tiene unos 20-25 años, pero derivado de la proyectización de toda la dinámica empresarial, pues surge de nuevo con especial fuerza y bueno, pues dentro del marco de Dirección Estratégica es necesario caracterizarlo, que lo comprendáis bien. Vamos a ver este índice, definición de PMO, por qué implementarla, cuál es su papel exacto, el grado de madurez, el ciclo de vida y cuáles son los factores de éxito para implementar con garantía una PMO. Definición de PMO. Bueno, aquí os propongo una definición de PMO que surge un poco de mi práctica profesional porque tengo experiencia en implementación de PMOs en el sector de Ingeniería Civil y Construcción y bueno, pues creo que esta es una definición competitiva, unidad organizacional que facilita ciertos servicios centralizados que dependiendo de las necesidades de la propia compañía y del entorno, incluyen elementos de gestión y dirección, que subrayo además, siendo el objetivo de la oficina la mejora de la eficacia y a la eficiencia de los proyectos a su cargo. Muy importante las palabras de gestión y dirección porque hoy tenemos muchas PMOs que lo que hacen es servir meramente soporte administrativo a proyectos, programas y porfolios y eso no tiene consideración de PMO. Los servicios dependerán de las metas y el valor añadido esperados para la propia PMO y se trata desde luego que de mucho más allá de áreas de soporte administrativas. Aquí os presento un listado de unos 7, 8 posibles nomenclaturas de PMO que se dan en el contexto internacional. La primera es precisamente la nomenclatura británica, la de Center of Excellence. Tenéis también la Project Management Office que es la más habitual, pero tenéis Portfolio Office, Program and Project Support Office, Project Support Office, Enterprise Program Office y Program Office. En fin, muchas nomenclaturas hay ese poco consenso en cuanto a la definición de PMO y de hecho se da una escasa correlación entre la nomenclatura que aquí os presento y las funciones acometidas por la PMO. Muchas de esas nomenclaturas hablan de un alto grado de sofisticación que luego no se da en la realidad. ¿Por qué implementar una PMO? Bueno, aquí os caracterizo lo que son las razones fundamentales, la justificación de por qué implementarlo a nivel programa, una PMO Program o una PMO a nivel Portfolio. En cuanto a nivel programa, pues fijaos los beneficios que trae la implementación de una PMO, profesionalizar el management del programa, sobre todo formalizarlo, crear buenas prácticas a través de estándares, terminología, reduciendo el riesgo de fallo de proyectos, en definitiva entregar a tiempo, coste y calidad, la triple restricción habitual, mejora de la gobernanza, que habla de crear un estándar consistente, habla de informar, de comunicar con stakeholders, sobre todo los internos, en términos de avance, riesgos y proyectos, problemas, perdón, asegurando así un alineamiento continuo con la estrategia. Obviamente una PMO o programa lo que hace es dar un gran soporte a los project managers, a través de técnicas, procedimientos, lo que llamamos en Project Management APOS, activos propios de la organización, todo y en materia de dirección de proyectos, es decir, diagramas de camino crítico, procesos de control de presupuesto de contingencias, las famosas reservas de contingencias que iréis estudiando en la especialización del máster, y bueno, pues ahí la PMO Programa da un gran soporte a los directores de proyectos. Obviamente supervisa la calidad y conveniencia de las herramientas de gestión de proyectos, lo pone a tela de juicio, y bueno, pues lo que se examina o se pone en valor son herramientas de scheduling, de gestión de documentos, herramientas de colaboración. Supone también una mejora de la eficacia a través de un enfoque resultadista, y es verdad, introducir una PMO en cualquier nivel de la estructura organizativa de la compañía significa apostar por un enfoque a resultados, a objetivos, cumplimiento de objetivos, de ahí el BRM que os comentaba previamente, Benefit Realization Management, que es la gestión del cumplimiento o consecución de objetivos de negocio. También la mejora de la eficiencia al maximizar el uso de recursos y evitar el esfuerzo duplicado, la doble contabilidad, que tanto se suele dar en el manejo en paralelo simultáneo de proyectos relacionados, eso implica una coordinación efectiva de la demanda de recursos, y por supuesto centraliza también las actividades de soporte o administrativas, gestión documental, reporte, informe, plantillas, cualquier repositorio que pueda ser preciso para la dirección de proyectos, pues el equipo de gestión del programa también comanda y está pendiente de ese ítem fundamental. Y a nivel de portafolio, bueno, pues la PMO lo que hace es asegurar un proceso consistente y efectivo, de revisión continua del caso de negocio, el caso de negocio se produce inicialmente, cuando es lanzado el proyecto, pero está en continua renovación o en continua revisión, y la PMO de portafolio está muy pendiente de los casos de negocio, de todos los programas que lo constituyen y de todos los proyectos estratégicos que también están presentes en esa cartera, y además, pues asegurad un aseguramiento de la supervisión permanente de proyectos y programas, lo que llamamos supervisión y control, la gestión del cambio, verificando el alineamiento estratégico de dichas iniciativas con la estrategia corporativa y competitiva de la compañía. Ahí os presento el continuum de valor de la PMO, cómo crece, cómo gana en valor incremental, de abajo a la derecha, arriba a la izquierda, obviamente con responsabilidades crecientes, desde el nivel 1 al 2, al 3, al 4, un APMO de nivel 1, pues da poco valor añadido, lo que hace es una labor de reporte de proyecto, puede saltar a un nivel 2 de mayor riqueza, donde ya plantea una supervisión y control, lo que es la dirección pura de proyectos, con transversalidad, sobre todo el manejo de recursos, en un nivel 3 ya el valor incremental es significativo, habla de una gestión de portafolio manejando programas y proyectos estratégicos, y por último una PMO ya es tremendamente rica, con una gran responsabilidad, con un valor añadido fundamental para la propia organización, porque es la PMO conectada de forma íntima con la estrategia de la compañía, y es una PMO que lo que hace es perseguir el cumplimiento de los beneficios, de esos resultados de negocio previamente identificados en la estrategia, como objetivos estratégicos y por lo tanto alineamiento estratégico de programas y proyectos. El papel de la PMO, roles, responsabilidades, a qué se dedica esta unidad operativa tan importante. Bueno, aquí os presento cuatro tipologías de PMO, dependiendo de dónde tengáis posicionada la PMO en ese pie chart de cuatro cuñas, pues tendréis una PMO más o menos sofisticada. Si implantáis una PMO a nivel 0, que sepáis que esa PMO lo que hace es dar unos servicios meramente básicos, de secretaría, reporte de proyectos individuales, reporte global, creación de estándares, métodos y procedimientos, gestión documental, donde el repositorio online tiene un gran valor, y el soporte a sponsors. Bien, es una PMO de nivel 0, que aunque dé servicios básicos, bueno, ya quisiera muchas organizaciones tener formalizada una PMO que dé estos 5 o 6 servicios clave. Podéis implantar una PMO de nivel 1, que dé servicios adicionales, donde la PMO lo que la distingue en cuanto a la nivel 0, la previa que hemos identificado, es la provisión de juicio de experto a Project Managers, la coordinación entre proyectos, la transversalidad de recursos, el control de las tres líneas base fundamentales en gerencia de proyectos, que son alcance, tiempo y coste, la gestión del cambio de alcance también, el cambio de alcance es el motivo de los 80% de los cambios que se dan en un proyecto, modificaciones de alcance, cambios de requisito, modificación de renunciado del proyecto. Entonces, una PMO nivel 1, pues también estaría muy pendiente de la gestión del cambio en términos de alcance, y por supuesto la verificación del cumplimiento de estándares. Podéis hacer crecer a esa PMO del nivel 1, o implantar directamente ya una PMO de nivel 2, que dé unos servicios de consultoría y de recomendación, Consultancy and Advisory Services, desarrollo de competencias de personal, fijaos toda la parte de capacitación, training, desarrollo de equipos, desarrollo de personas, fundamental. La evaluación propia de los Project Managers, es decir, diagnosticar sus capacidades, sus habilidades y su performance, su rendimiento en la dirección de proyectos que les son asignados. Contratación y asignación de PMPs, de Project Manager Professional o Program Manager Professional, dependiendo de si la iniciativa empresaria en el curso es un programa o es un proyecto. Control de todas las líneas bases de programas y de proyectos. Lecciones aprendidas, que llamamos gestión del conocimiento, que es especialmente relevante. Lo que son todas las revisiones de posimplementación de todos los proyectos y capitalizar el aprendizaje de cara a proyectos venideros. Y la medición de la consecución de objetivos, que bien conocéis ya como BRM, Benefit Realization Management. Y por último, podríais hacer crecer a esa PMO de nivel 2 a la de nivel 3, o crear directamente una PMO de nivel 3. Una PMO que da servicios completos, por eso la llamamos Full Service, que es la que está directamente linkada con estrategia y gobernanza. Es decir, identificación, selección y priorización de proyectos y programas, adquisición y asignación de recursos. Servicios de consultoría y recomendación a Senior Management, que es la dirección general de la compañía. Presidente, vicepresidente, director general, control financiero y compañía. Program y Program Health Techs, que son las revisiones de salud de todos los proyectos y programas que componen el portafolio. Revisiones de posimplementación. Y desde luego la supervisión de la propia PMO, es decir, la autosupervisión de sí misma como PMO. Bueno, grado de madurez lo hemos avanzado un poquito con todo el pack de servicios que se puede dar en esos cuatro niveles. El ciclo de vida vendría caracterizado por este diagrama circular, desde el punto 1 hasta el 5. Fijaos en el punto 1 es de donde parte la necesidad de implementar una PMO. Consiste en que la dirección general de la compañía detecta un problema en la gestión de programas y de proyectos. Generalmente lo que se hace es nombrar a un manager, que se va a encargar del proyecto de implementación de una PMO. Implementar una PMO en una organización es un proyecto de cambio organizativo, llamamos Change Management. Es muy habitual que a la futura persona que va a liderar esa PMO se le encargue ya lo que es la concepción, el desarrollo y la implementación de ese proyecto de implantación de PMO. Es muy habitual que la PMO sufra bastante en sus primeras etapas, en sus primeras fases. Va a tener una percepción negativa sobre sí misma, sobre todo porque genera unos elevados overheads, unos costes no vinculados con la producción ordinaria de la compañía. El director financiero va a criticar con toda probabilidad la operativa de esa PMO porque supone un coste personal relevante y de otro tipo que empeora los KPIs, sobre todo financieros de la organización. Así que la PMO va a tener que empezar a demostrar que es capaz de generar resultados positivos a corto plazo para la propia organización y defenderse en definitiva. Si no lo consigue hacer, la PMO se verá obligada a reducir costes, y continuará operando con los mismos beneficios por los que se constituyó. Entrar en una dinámica negativa, una espiral bastante negativa, de nuevo la percepción negativa sobre la PMO la hará que acabe siendo abolida. Así que dos años después, la dirección general de la compañía de nuevo detectará que los proyectos y programas de nuevo no están siendo implementados de forma efectiva y eficiente, y por lo tanto lanza de nuevo lo que es la PMO e introduce a la PMO en todo el circuito de producción que se caracteriza de 5 nodos y es muy habitual, buena parte de todos los casos de implementación de PMO pues son de fracaso, desgraciadamente pocas tienen éxito. Y ahí tenéis niveles en cuanto a la descripción del estado de la PMO, cómo progresa en ese ciclo de vida. Todo parte porque el comité ejecutivo reconoce que la gestión de proyectos es como ha sido siempre, tradicional, es decir, poco efectiva, y se crea entonces un listado de priorización de inversiones. Pero no existe nunca un proceso de seguimiento y control de la gestión. Lo que se ha hecho ha sido seleccionar y priorizar inversiones, nada más. Posteriormente la organización lo que hace es establecer una PMO asegurando que cada programa y proyecto del portafolio o de la cartera de proyectos es supervisado y controlando con una estandarización mínima, cierta sistematización, se habla de procesos, procedimientos y algunas herramientas, pero escasa coordinación y consistencia en ese interés por estandarizar. Posteriormente la PMO lo que hace es acometer dos acciones, centralizar los procesos de control de proyectos y programas y asumir cierto grado de flexibilidad, es decir, permite iniciativas individuales, no es un marco estricto. Y por supuesto lo que hace es medir, trackear o hacer un tracking del estado de avance de proyectos y programas. Ya saltaríamos al nivel 4, donde la PMO lo que hace es registrar métricas, las métricas tradicionales les da alcance, tiempo, coste en cuanto a porfolio y pronostica el futuro, que serían los KPIs. Cuando hablamos de pronóstico hablamos de KPIs, proyecciones o estimaciones. La PMO ahí lo que hace es autobalear la capacidad de gestión del portafolio, priorizando proyectos y programas y además es muy activa en la priorización pura de inversiones, como recomendación, como servicios consultivos a la dirección general de la compañía. Y también prueba que los beneficios tangibles de su implementación para la organización se están dando. Y por último, en nivel 5, la PMO lo que hace es mejorar de forma continua todos los procesos de gestión con la finalidad siempre de afinar capacidad de predecir evolución de proyectos, programas y la propia cartera que está compuesto por proyectos y por programas y optimizar al máximo su propia operativa. Es decir, hace autodiagnóstico de sí mismo en cuanto a eficacia, resultados y eficiencia, es decir, recursos. ¿Cuáles son las claves de éxito para una correcta implementación de una PMO? Pues en esencia son nueve. Si os queréis embarcar en un proyecto de cambio organizativo como es implementar una PMO en una organización asistente, tendréis que tener en cuenta estos nuevos factores y tenerlos muy presentes desde la concepción de dicho proyecto de implementación de PMO. Como es ajustar la PMO a las necesidades reales, concisas y concretas, bien identificadas y esos requisitos habría que documentarlos y recopilarlos previamente de la organización. Que suponga la PMO un servicio o soporte realmente a gerentes de proyecto y de programa, que genere beneficios tangibles para la organización y si existen los intangibles que intentemos cuantificarlos también. Que aseguremos en todo momento desde el concepto de la PMO hasta su implementación y su posterior operación o explotación asegurar el apoyo del nivel ejecutivo siempre, su sponsorización, tener una visión clara de dónde estamos hoy, de dónde queremos estar con la PMO en un futuro, inclusive cómo queremos madurar con ella ya implementada, demostrar ese valor añadido que está muy linkado con el punto 3 de beneficios tangibles e intangibles cuantificados ambos. Por supuesto, si os lanzáis a implementar una PMO que esté siempre concebida como una ayuda o soporte a lo que es la dirección general de la compañía, que es cuando realmente va a valorar el papel de esa unidad organizativa nueva y que sirva del elemento de enlace para el conjunto de la organización, es decir, una especie de aglomerante de pegamento para todas las capas, para todas las capas de esa cebolla o de esa estructura que supone la compañía, en definitiva, no crear silos organizativos y la PMO debe ser un elemento conector de gestores de proyecto, de programa, de portafolio, directores de función, de área, soporte corporativo. En definitiva, esos son los aspectos clave y, por supuesto, para implantar bien una PMO, luego el proyecto de implementación hay que desarrollarlo, hay que ejecutarlo de forma adecuada. Bueno, pues eso se caracteriza un poco los puntos fundamentales de PMO, esa unidad de gobernanza estratégica de proyectos, espero que lo hayáis encontrado también especialmente relevante y seguiremos profundizando a través de los casos de estudio, las discussions, Q&As que hay dentro del learning test de EUDE. Así que, bueno, pues encantado, seguimos hablando. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.